...debería que iba a decir a que era el resto... ...que tiene un cartel con el resto... ...que hubo un ruido... ...y estaba en quinta, no ha pasado nada... ...y para que la pelota... ...tira, quinta, va, le pide todo en el medio del campo... ...había que el ritmo niña para despejar... ...para que iba a decir a que la pelota... ...no puede parar... ...el de Villagrán tampoco podía decir... ...el barrio que se iba a decir... ...acuña, en este... ...esperado, impotente... ...el campo de juego... ...el saque para obtener la transmisión... ...nos cuentan cómo la están recibiendo... ...y de si hay algún, algún hincha por ahí... ...esportivo de la acera, o del bohemio... ...a través del 556... ...253054... ...de la pelota... ...y ahora cuando el medio para... ...Villagrán metió la pelota... ...cominando la pelota de la Magna... ...pero había posicionado lanzada... ...y te cobra a Sergio Molina... ...hay una... ...ativertencia para el bando... ...precisamente deportivo de la acera... ...ahora... ...lo significa que en la pelota... ...a la acera de Cristian... ...ninguien que parar de volver... ...para despejarse... ...a la mitad de la pelota... ...que no corran todas las partes... ...está recuente ahora... ...no es ese bien... ...no es ese bien... ...no es ese bien para la pelota... ...y a los界... ...o conmwaya... ...comun... ...y... ...y...